que están desde la comodidad, empantuflados, diciéndonos que nosotros, los que estamos aquí luchando, tenemos que hacer esto, esto y esto. Bueno, vengan para acá pues, vengan y pónganse al frente, que mandan a la gente, vayan ustedes a hacer tal, préndense a aquello, hagan lo otro, con sus pantufs, sentaditos en un escritorio, escribiendo. Pues de acuerdo, queridos compañeros, lo lamentamos. La lucha es... Ver este video tuyo, que ha circulado por todas las redes sociales del mundo, es realmente una sorpresa para la mayoría. Para mí no lo es, porque veo que progresivamente te vienes convirtiendo en un bullying, intimidando, tratando de intimidar a lo que tú crees que, los que sientes de ninguna manera contigo, porque te sientes un poco como poseedor del monopolio de la verdad. Creo que tú estás confundiendo. El ser venezolano no es suficiente disfrazarse como haces tú, de la cabeza a los pies con la bandera nacional. No. El ser venezolano es un sentimiento muy profundo que todos llevamos por dentro. Yo me acuerdo que tú ibas a Miami y te parecía muy bien, los que vivían en Miami no los veías empantuflados, porque le ibas a pedir los votos o le ibas a pedir recursos para tu campaña. Yo tengo mucha autoridad para decirte estas cosas, porque hice cuatro videos durante tu campaña. Voté cuatro veces por ti, dos veces como gobernador, dos veces como candidato a presidente. Te digo algo, tú también me decías que nosotros estábamos permanentemente en el tecleo, además, Twitter nature, creo que lo decía. En esa época tú eres el dueño casi de los medios de comunicación. Y ofendía lo que utilizábamos en las redes sociales. Ahora ya lo tengo todo el día en Snapchat, Instagram, Facebook, etc. Y me pregunto, no sé en qué tiempo ejerce la función del gobernador. No sé en qué tiempo ejerce la función del gobernador. Yo quiero ser candidato, dice Capriles. Eso no lo dice, pero lo piensa. Yo quiero ser el candidato. Y yo sé que voy a hacer mis trampitas de siempre para ser el candidato más publicitado para imponer unas primarias y ser el candidato de la música y ganar mis elecciones, porque yo debo ser presidente. Estoy destinado por mi familia a llevarme la banda presidencial de presidentico venezolano. Pues bien, te vas a quedar con los crepos hechos, Capriles, porque esas elecciones no van para el baile. Hoy en día, digo, ¿no será que Dios nos libró de que tú fueras presidente de la República? Presidente de la República. Presidente de la República.